Ahora continuamos intensificando el estado de conciencia pura, el estado base. Esta vez la sesión va a tratar sobre sanación y el título. La luz de Mingyue sanadora es diferente de la sesión anterior. En la sesión anterior practicamos el estado de ir más allá de todo. Y a algunas personas les resultó realmente difícil mantener ese estado. Vamos a trabajar con el amor universal, consciente, la luz como sanadora, experimentándola y haciendo cambios. Bien, ahora vamos al compromiso con la práctica. Vamos a estar en la conciencia pura en el momento presente. Relaja. Y mira la pantalla. Experimentamos la paz interna. Vamos a sentir toda esa paz interior. Todos la tenemos. Cuando vienes a tu interior, esta aparece. Este estado pacífico. La paz interior de la conciencia pura puede ver la buena información. El compromiso con la práctica. Practica diligentemente con buena autodisciplina. Esto es muy importante. La autodisciplina. La autodisciplina. Puede manifestar el real poder de la conciencia, de decisión. La conciencia decide qué es lo que quieres hacer. Nos damos cuenta de lo que queremos hacer. En segundo lugar, haz hermosa tu vida con un alto nivel de sabiduría. Y nos recuerda que tengamos una vida bella con un alto nivel de sabiduría. El nivel cotidiano, ordinario, está fijado en el mundo exterior. Y tiene muchas fijaciones, preocupaciones. Nosotros hacemos un nivel hermoso de vida. Esta vida, para llevarla a un alto nivel, necesitamos mejorar la sabiduría. Llevar la conciencia pura a un nivel estable, claro, puro, a su estado natural. En tercer lugar, trae despertar paz y alegría a la dimensión humana a partir de tu ser verdadero. No practicamos solo para nosotros mismos. Practicamos para todo el mundo, como una completud se expande a la vida. Cuando mejoramos, naturalmente brindamos beneficio al mundo. Necesitamos conscientemente enviar esos beneficios al mundo. Este tipo de intención, de idea, nos permite que mejoremos rápidamente nosotros también, aumentando nuestro poder interior. Es el poder de nuestro corazón. Cuando experimentamos el estado puro del ser, al mismo tiempo lo compartimos con la humanidad. Trayendo, llevando a despertar paz y alegría. Y nuestro corazón cambia todos los hábitos antiguos. En vez de esos hábitos que vienen del ego. Dejamos de enfocarnos en esos bloqueos. Cuarto, conviértete en la luz de amor universal y hazla brillar en el espacio infinito. Eres muy bella y muy importante esta frase. Eso solo sucede desde el ser verdadero, despierto, en el nivel de Mingyue, conciencia pura, autoconsciente. En este nivel aparece una buena intención. Y la conciencia intensifica en su interior el amor universal. Esto genera la propia mejora y transformación. La última, muchas personas practicamos juntas. Nuestro bello campo de conciencia puede construir un campo armonioso, un mundo armonioso. Cuanto más personas practicamos, se forman un gran campo de conciencia que sostiene unos a otros, creando un hermoso campo de conciencia que crea un mundo armonioso. Eso sucede cada vez ahora más rápido. En este momento, el virus COVID-19 empuja a nuestras conciencias a conectarse juntas naturalmente para formar un mundo mejor y más armonioso. Bien. Lleva esta información a tu corazón y vamos a comenzar nuestra sesión. Bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Bien. Bien. Cierra los ojos. Cerramos los ojos. Experimentamos min-jue. Experimentamos min-jue, despierto. It's stable. pacífico y estable en el momento presente relaja totalmente relajados usamos ninjue para observar el espacio interior del tantien superior observamos profundamente es muy importante cuando sentimos que el tantien superior se vuelve vacío y puro realmente estamos en un buen estado natural nos mantenemos un poco un poquito ahí y y y y y sentimos que el tantien superior se vuelve cada vez más sutil tantien tantien superior se funde con el espacio del universo infinito en el espacio universal en el espacio universal nuestras conciencias puras se funden juntas y y y y formamos nuestro campo de conciencia corazón a corazón nos amamos unos a otros nos amamos unos a otros contiene contiene al amor universal contiene al amor universal e ilumina el tantien superior va a través del interior va a través del interior el espacio del tantien superior el espacio del tantien superior vacío vacío la luz pura la luz pura llena de amor universal consciente va al espacio interior del cuello va al espacio interior del cuello vacío vacío se funde en el universo se funde con el espacio de la conciencia despierta observa observa el espacio de los hombros y brazos el interior se vuelve brillante se expande abriéndose y fundiéndose con el universo infinito observamos observamos el tantien medio el espacio del tantien medio se vuelve brillante transparente el amor universal se abre y se funde con el universo despierto y consciente en el campo de la conciencia observa el espacio del tantien inferior observa el espacio del tantien inferior el interior se vuelve brillante transparente abierto abierto se funde en el universo despierto se funde en el universo despierto observamos el espacio interior el espacio interior de la columna vertebral todo se vuelve brillante y transparente siéntelo el espacio vacío siente el amor universal se abre desde la columna vertebrada todo el universo fundiéndose observa el espacio el espacio de los glúteos y piernas el interior es brillante transparente se expande abierto fundiéndose con el universo infinito el campo de conciencia de amor universal su luz pura ilumina a través de todo el cuerpo todo se vuelve transparente y brillante abierto se expande abierto desde lo profundo del interior se abre abriu se funde en el infinito universo todo el espacio del universo se vuelve luz pura amor universal consciente sostenemos una bola de chi vacío vamos a hacer abrir y cerrar en un nivel muy profundo en un nivel muy profundo armonizando el chi interno y el universal usamos la luz pura del amor universal para transformar todo el espacio de chi y despacio abril cerrar abril Cerrar. Abre. Siente la luz del amor universal despierto en todo el universo. Cerrar. Cerrar. Llegando profundamente a todas las células, al espacio interior del ADN. Abre. Cerrar. 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 en el universo, se transforma todo, se vuelve bello, cerrar, con una sonrisa interior, sentimos que profundamente el interior es muy fino, abrimos, cerrar, abrimos, cerrar, con una sonrisa interior, cerrar, en el universo, cerrar, con una sonrisa interior, cerrar, con una sonrisa interior, cerrar y cerrar. Abrir. siente el amor feliz la luz del amor feliz cerra vacío abrir el chi de la conciencia se hace muy puro, siénteme cerra abrir vacío sostenemos la bola de chi relaja sentimos nuestro cuerpo de chi es vacío muy pacífico experimentamos la conciencia despierta la conciencia se observa a sí misma y se vuelve despierta esa conciencia da información de amor universal decide la transformación de la vida cuando damos una información esa información se vuelve real inmediatamente a nivel de chi y a nivel físico se vuelve verdadera ese es el proceso de la decisión de la conciencia siente la conciencia pura y el amor universal comienzan a crear una vida hermosa nuestra vida hermosa en un nivel muy sutil el brillante campo de conciencia ilumina el espacio del tantien superior es amor el tantien superior todas las células en su profundidad el ADN en su interior se abre abre todos los bloqueos todos los bloqueos desaparecen 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 siente que cuando enviamos esa información desaparece el poder de la conciencia pura realmente está haciendo ya esa decisión esa transformación se vuelve real decide que todos los bloqueos ya han desaparecido el chi en el tantien superior fluye bien el chi es abundante el chi se vuelve muy puro todas las células cerebrales todas las células del tantien superior están felices muy saludables todas las funciones son hermosas amablemente movemos el espacio vacío del tantien superior relajándose siente el interior vacío transforma transforma se vuelve muy muy armonioso bello la conciencia despierta la conciencia despierta va a través del espacio del cuello la conciencia despierta con el amor universal la luz pura abre el espacio del cuello se abre y se hace cada vez más grande vamos a través de todas las células desde el ADN abriendo el espacio interior del cuello todos los bloqueos todo tipo de problemas desaparecen 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 los bloqueos desaparecen los bloqueos vacío observamos el interior y sentimos como todo se vuelve muy armonioso y saludable muy bello todas las células están felices el chi el chi interno es abundante el chi fluye libremente todas las funciones son hermosas observamos el espacio interior de hombros y brazos la conciencia se despierta va a través en un nivel muy sutil y el interior ya cambia ese espacio continúa abriéndose todo el espacio interior de las células se abre vacío se transforma se transforma problemas y bloqueos desaparecen siente el espacio interior de los brazos se vuelven brillantes y transparentes ama ese espacio puro de chi y el chi es abundante el chi fluye bien todas las funciones son hermosas ama ese bello espacio la conciencia despierta y pura va a través del espacio interior del pecho va a través de los pulmones del corazón mamas el espacio interior del pecho es un espacio muy sutil y puro siente el amor universal la luz pura profundamente en el interior del tantien medio se expande abriendo todo el espacio interior de la célula se abre se transforma todos los problemas y bloqueos desaparecen vacío vacío sentimos que el espacio interior del pecho se vuelve vacío puro fino el chi se ha hecho abundante el chi fluye bien muy armonioso todas las funciones son bellas ama ese espacio el interior es bello el espacio es claro y limpio puro brillante una conciencia despierta pura y clara va a través del espacio del tantien inferior con el amor universal la bella conciencia se mantiene en el tantien inferior siente que está en el tantien inferior y cuando ella está en ese espacio el espacio se vuelve grande el tantien el tantien inferior en su interior el hígado y la vesícula biliar vacíos la conciencia pura va a través del páncreas el bazo vacío vacío va a través del estómago intestinos vacío vacío la conciencia pura va a través de los riñones vacío 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 Todo el espacio del ADN en el interior de las células se abre, abierto, se transforman. Se vuelven cada vez más puras, se funden en el universo. Bloqueos y problemas desaparecen, desaparecen, abierto. Todos los problemas desaparecen. Hua-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. Siente cómo se ha vuelto armonioso todo el interior. La luz pura de amor universal nutre ese espacio. El Chi es abundante, fluye libremente, todas las funciones son hermosas. Entonces, sentimos y observamos ese estado saludable. La información de la conciencia pura ya decide el estado saludable de ese espacio. Sentimos, eso es la realidad, ahora, muy saludable y bello, a más espacio. La luz pura de nuestra conciencia despierta y amor universal va a través de todo el espacio de la columna vertebral. Sentimos las vértebras cervicales dentro en un nivel muy profundo. Las vértebras dorsales, vértebras lumbares, sacro, coxis, cadera, toda la columna vertebral se vuelve transparente. Todo el interior se ha vuelto sutil y vacío. Abre. Muy puro. Abierto. Abierto. Todos los bloqueos y problemas de la columna, y el sistema nervioso central en lo profundo desaparecen, desaparecen. Desaparecen. Hua. Hua. Sa. Hua. Sa. Sa. Siente ese espacio interno, es transparente. La luz pura, la luz pura del amor, nutre todo el interior. El chi es abundante, fluye libremente, todas las funciones hermosas. Observamos en un nivel sutil y sentimos el estado saludable. Es muy hermoso, ama ese espacio. Observamos los glúteos, articulaciones de la cadera, vacío. La luz pura del amor va a través del interior. A través de los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Las piernas en el interior se vuelven transparentes, de luz pura, abiertas, abriendo. Los problemas internos desaparecen. El espacio de las piernas se expande continuamente. Todos los problemas. Hua. 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 Todo el interior se ha vuelto armonioso. El chi es abundante, el chi es abundante, el chi fluye libremente, todas las funciones son saludables. Observa el interior. Puedes ver y sentir el estado saludable. Amar el interior de las piernas. Observa todo el espacio interior del cuerpo. Siente que la conciencia pura despierta va a través de todo el cuerpo a todas partes. El amor universal, la luz pura, va a través de todo el espacio interior del cuerpo en todas partes. Despertando. El espacio de chi del cuerpo está despertando y se expande. Se expande. Se expande. Se expande. Abrir. 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 Se funde en el infinito universo. El espacio interior profundo continúa abriéndose. Abrir. A un nivel muy sutil. Bloqueos y problemas desaparecen completamente. En un nivel muy sutil. Desaparecen. Desaparecen. Desaparecen completamente. Incluimos los bloqueos emocionales. El miedo. Se abre en el universo. Se abre en el universo y desaparecen. Desde el profundo interior se continúa expandiendo. Abrir. 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 ¿Qué pasa? En un nivel profundo. Se expande. Abrir. 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 todo el cuerpo de chi todo tipo de problemas y bloqueos desaparecen totalmente siente que el chi interno es abundante el chi fluye bien todas las funciones son hermosas el espacio puro es despierto y brillante el interior es lleno de amor universal con una sonrisa amamos, nos amamos a nosotros mismos esa conciencia pura esa completud de conciencia pura se ama a sí misma sostenemos una bola de chi en esa completud en esa completud de amor universal y abrimos relaja el universo es bello cerrar profundamente en su interior el universo es bello ama ese espacio feliz feliz abrí cerrar 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 muy saludable muy saludable este espacio de chi claro y limpio abrí abrí El chí puro va muy profundo al interior. Abrir. Cerra. Abrir. Abrir. Cerrar. Sostenemos la bola de chi con una sonrisa interior. El chí puro va muy profundo al interior. Elevamos el chí. Vacío. Vacío. Por encima de la cabeza. La luz pura del amor universal ilumina todo el espacio interno del cuerpo. Vertemos el chi. A través del tantien superior. Cuello. Tantien. Tantien. Cuello. Tantien. 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 va a través de todo el espacio interior de Chi y del cuerpo es amor puro el interior es vacío es un espacio muy grande siente que amas ese cuerpo de Chi en este buen y mejor estado de nuestras conciencias puras conectan juntos siente la luz brillante de nuestro campo de conciencia en todo el espacio del universo nuestro campo de conciencia nuestra luz pura comienza a rotar en el sentido antihorario hacia el frente izquierda atrás derecha relaja continua rotando despacio nuestro campo de conciencia pura rota rotando rotando se funde con las tierras de Europa Europa se vuelve brillante y transparente con el espacio de la luz pura de la conciencia y todo rota todos los seres humanos toda la naturaleza animales y plantas edificios todos se transforman en una luz pura rotando 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 esas tierras esas tierras la luz pura de la conciencia rotando en esas tierras rotando rotando transformando todos los virus y problemas desaparecen rotando problemas desaparecen rotamos, rotamos se vuelve todo brillante y más brillante esa tierra se vuelve limpia y clara armoniosa la luz de la conciencia pura continúa rotando hacia las tierras de África la tierra de África se vuelve brillante y transparente en un estado de Chi sigue la luz de nuestra conciencia y comienza a rotar bella adelante a la izquierda atrás a la derecha adelante rotando todos los cuerpos humanos se vuelven brillantes en su interior y todo el espacio se vuelve brillante rotando transforma transforma todo tipo de virus y problemas se transforman desaparecen hua sa hua sa hua sa siente como esas tierras se vuelven cada vez más brillantes se vuelve muy armoniosa clara y limpia la luz de la conciencia pura rotando hacia las tierras de Australia es una gran área todo se vuelve pura luz rotando y rotando relaja todos virus y problemas hua sa hua sa hua sa rotando la tierra de Australia se vuelve brillante cada vez más brillante se vuelve limpia y clara siente ese estado muy armonioso la luz pura de nuestro campo de conciencia rotando hacia Sudamérica a todos los países que se vuelven brillantes todos los seres humanos la naturaleza y todas las cosas se vuelven luz pura y brillante rotando despacio rotando cada pequeño espacio rotando brillante rotando rotando brillante virus y problemas todos desaparecen desaparecen hua sa hua sa hua sa esa tierra se vuelve limpia y clara muy armoniosa y muy bella la luz pura de nuestra conciencia rotando en Norteamérica y Centroamérica en esas tierras en esas tierras toda la humanidad la naturaleza todo se vuelve a un chi brillante rotando rotando nuestro campo de conciencia nuestra luz rotando todos virus y problemas desaparecen hua sa se transforma hua sa sentimos el movimiento de la conciencia pura rotando y escaneando todo el espacio se vuelve brillante ese espacio se vuelve brillante y claro limpio muy armonioso muy hermoso la luz pura de nuestro campo de conciencia rotando va a las tierras de Asia todas las tierras de Asia están en nuestra conciencia brillante y pura todas las personas se vuelven de chi brillante transparentes rotando rotando todos los virus y problemas se transforman desaparecen hua sa hua sa hua sa siente siente que esta tierra se vuelve limpia y clara muy armoniosa muy hermosa sentimos la luz de la conciencia brillante rotando en el espacio gigante del cuerpo en el ADN rotando rotando la luz de nuestras conciencias de nuestro campo de conciencia rotando se funde con toda la tierra y toda se vuelve brillante y transparente chi el chi de la tierra está rotando nosotros y la tierra somos uno brillantes y transparentes rotamos 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 rotando todo tipo de virus y problemas desaparecen todos los bloqueos desaparecen hua sa hua sa la tierra la tierra y todas las cosas de la tierra se ha transformado en chi brillante rotando con la conciencia pura y el amor universal rotando todo se vuelve muy armonioso relaja poco a poco rotamos y nos expandimos al universo y se funde en el universo nos funde la conciencia en el universo y el universo consciente rotando despacio despacio somos uno con el universo vacío paramos la rotación en el centro en el centro del cuerpo durmiendo en la mitad del cuerpo paramos la rotación durmiendo relaja relaja separamos las manos vamos a los lados abrimos los ojos despacio gentilmente movemos el cuerpo de chi todo se ha vuelto luminoso en todas partes abierto totalmente movemos la columna vertebral bien muchas gracias a todos 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 Gracias.